Hola, saludos, para todas esas personas que me están pidiendo que actualice la página con recetas y esos hombres solteros o esos papás que a veces, pues en estos tiempos actuales en donde las mujeres también trabajan y a veces ellos se tienen que quedar al cuidado de la casa o esas mujeres que en su vida han cogido algo para cocinar porque pues, se ha dado el caso, no importa, he decidido llevar la cocina a la simplicidad porque yo creo que es algo que se ha perdido hoy en día uno ve estos programas de cocina y ve todos estos platos que uno sabe que jamás en su vida uno los va a poder hacer en su casa porque o no tienen la destreza o no tienen los chavos pues yo voy a trabajar cositas sencillas y es cocina básica 101 para todo el mundo para comenzar, básicamente he decidido algo sencillito, fácil para romper el hielo para que le pierdan el miedo a la cocina bueno, así que he decidido preparar como receta un vaso de chocolatina mmm, delicioso, ¿verdad? a los niños, a los adultos que les gustan las chocolatinas yo he sabido de mujeres que con un buen vaso de leche con quick mmm, directita ya saben dónde a chocar así que yo creo que es una muy buena estrategia para comenzar uno a volver a querer la cocina y perderle el miedo ahora, vamos a necesitar para eso un vaso, ¿verdad? cualquier vasito de su predilección yo voy a utilizar este bien chilling de cristal va a necesitar una chocolatina cualquier marca de su predilección yo prefiero la marca de Nesquik que es de donde viene el nombre de, ¿verdad? de quick van a... 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 yo recomiendo que sea Nesquik van a ver por qué más adelante obviamente leche y una cucharita preferiblemente, ¿verdad? de término mediano ¿ok? así que qué vamos a hacer esto puede parecer sencillo en principio pero no es tan sencillo del todo uno tiene que empezar a cogerle el triqui, ¿verdad? usted va a coger la leche y va a llenar el vaso obviamente hasta donde pues usted entienda la capacidad de la persona para absorber todo el líquido espeso de... ¿verdad? de la leche en este caso yo lo voy a llenar ¿verdad? casi completito ¿ok? entonces vamos a proceder a coger la marca de chocolate de nuestra predilección ¿ok? y vamos a tomar la cuchara aquí pues obviamente dependiendo de las culturas los países los gustos los colores y todo pues la gente tiende a preferir la chocolatina de diversas maneras usted tiene que estar claro de pues cuáles son las preferencias o el lugar donde usted se encuentra culturalmente para que sepa ¿verdad? pues como usted va a proceder a hacer esa leche esa chocolatina ¿verdad? en mi caso yo recomiendo que pues se proceda a hacer pues como Dios manda una chocolatina que es básicamente oscurita espesa tú sabes una chocolatina jugosa sabrosa mmm delicioso así que usted va a llenar esa cuchara ¿verdad? hasta su máxima capacidad y va a echar una yo con mucho cuidado no hay prisa porque uno empieza entonces ¿verdad? a ensuciar y todo eso y no es la idea a perder deliciosos granos del cuir de la chocolatina del chocolate a mi como les dije yo prefiero la marca de Nellé la llevamos tres una cuarta porque el tamaño del grano de esta marca en particular al ser un poco mucho más espeso y al ser un poco mucho más comprimido nos permite a nosotros poder tener la diversidad de sabores que podamos desear dentro de la leche ¿verdad? ahí perdí la cuenta de cuánto llevaba pero no importa usted puede empezar a numerar ¿verdad? la cantidad de chocolate que usted desea integrar en su chocolatina ¿verdad? y aquí tenemos lo que es un vaso de leche con cuir como Dios manda ¿verdad? como yo digo que es oscurito chocolate porque hay gente que le gusta hacerlo un poquito más clarito pues yo prefiero mejor el vaso de leche tradicional hay veces que se quedan ¿verdad? uno tiene que por eso les digo esto parece sencillo pero no lo es usted tiene que menear esto correctamente bien para que no queden residuos de chocolate y sobre todo para que el chocolate no se vaya al fondo porque tampoco es la idea aunque dependiendo nuevamente los lugares donde usted se encuentra las culturas los sabores los colores hay personas que les gusta tomarse la leche con cuir o la chocolatina y que al final se quede como que esa parte espesita del chocolate eso es residuo para entonces absorberlo pero depende de cuanto la persona ¿verdad? es fanático del chocolate bueno hasta aquí básicamente la receta de hoy yo espero estar pues según me permita el tiempo según el trabajo ¿verdad? estar subiendo videitos sencillos como este para que usted aprenda a hacer sencillas cosas que mira no le cuesta nada son cosas que las tenemos en nuestras casas en el caso de un buen vaso de chocolatina esto usted lo puede hacer para su hijo para usted mismo personas que les encanta el chocolate o incluso una dama que quizás usted quiere conquistar mire nada mejor que un hombre que sabe moverse en la cocina y que sabe hacer un vaso de leche con cuir como dios manda bueno hasta aquí francha de moi un placer haber estado con ustedes hoy hasta la próxima hasta la próxima